¿Quieres aprender a hacer este maquillaje de Dark Faming Woman o de Faming Dark Woman? Quédate porque te lo voy a enseñar paso a paso. Hola, soy Connie, gracias por venir y estar aquí otro día más en mi canal. Si quieres, puedes darle like, suscribirte, te comento que siempre vamos a tener videos de tendencias de maquillaje en español porque esta es una tendencia que todavía está bastante en Estados Unidos, pero que ya se está viniendo para acá, para las latinas y la verdad es que a mí me encanta el maquillaje. Obviamente que existen otras tendencias, sin embargo, esta es una de las que a mí más me gusta y sobre todo la que viene con fuerza este 2024. Para realizar cualquier maquillaje, primero tenemos que preparar bien la piel, así que un buen protector solar y una buena crema hidratante. Lo que te tengo que decir es que estos dos tienen que ser de la misma fórmula, ya sea en base de agua o en base de aceite. Comenzamos con nuestro corrector, ya saben que a mí no me gusta ocupar base porque la veo muy pastosa, así que coloco un corrector que sea casi de mi mismo tono de piel, un poquito más arriba de mi tono de piel para que pueda cubrir bien las imperfecciones. Amigas, esta que les acabo de mostrar en pantalla es la mejor CC Cream del mundo. Miren, con tan poquito puedo yo llegar a cubrir bastante casi toda mi piel y la piel de la cara y hasta el cuello. En las marquitas de acné coloco otra vez el corrector para que tape esto muy bien y voy a difuminar con mis deditos. Créanme que lo mejor es difuminar con los dedos porque cuando estamos usando todos los maquillajes en crema o base cremosa tienen que calentarse un poquito para que se disuelvan mejor en la piel y puedan estar más tiempo en nuestra piel y se vean súper bonitos. Ahora con esta brochita voy a colocar, miren bien donde coloco todo el contorno, la verdad esto marca bien las facciones, no se asusten, no va a quedar tan marcado como les digo, es en crema así que vamos a poder ir jugando con los tonos que vamos a ir creando para hacer nuestro contorno. Aquí puedes ver donde lo coloco, el contorno que estoy colocando es para todo tipo de piel, es más un bronceado que un contorno, salvo por la nariz que sí pues estoy contorneándola para que se le vea más pequeñita y luego tap 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 con los dedos, ya saben que a mí me encanta poder difuminar con los dedos porque como les dije un principio hace que la piel se vea más bonita como si no tuvieras tanto producto. Ahora sí ya lo que queda, voy a difuminar o voy a quitar el exceso de producto con una pequeña esponjita. Luego vamos a colocar la iluminación, este de aquí es unos tres tonos más altos que mi tono de piel, sin embargo siento que me va muy bien porque yo soy súper blanquita y lo que queremos pues es iluminar y que haga este contraste con el contorno. Puedes ver en la pantalla en los lugares que yo coloco, coloco en los pómulos, en mis ojitos y en mi nariz. Ahora sí este paso es súper importante para este maquillaje que está en tendencia es hacerlo mate. Este es mi súper trucazo, yo todo el contorno, todo lo que es base lo coloco en crema y ya lo que es el polvo o para ya cerrar esto lo coloco es el polvo translúcido y lo dejo ahí unos 10 minutos o mientras me hago las cejas. Usé el jaboncito con un poco de agua y ahora vamos a peinar y a colocarles. Ya saben que las cejas son hermanas pero no gemelas. Una vez terminadas las cejas con estas brochitas que son bien planitas en la parte de arriba voy a quitar el exceso de polvo. Esto es solamente para quitar el exceso de polvo. Porque ahora con esta brocha que es más pomposita vamos a difuminar mucho mejor y que la piel se nos vea de porcelana pero que si no tuviéramos un gramo de maquillaje créanme que funciona. Ahora con esta brocha que es súper finita y esta paleta que perdónenme está más acabada que mi vida voy a empezar a maquillar pelito por pelito a donde me faltan los vellitos pues en mi ceja y para que quede más natural vamos a peinar con nuestro cepillito de cejas. Peina, peina que aquí te digan peinadora. Igual en la otra ceja como les dije son hermanas pero no gemelas. Vamos a hacer cada una pues su forma como ella es toda rebelde. Aquí yo les soy honesta intento que ellas puedan quedar parejas pero pues no se puede así que hago lo que puedo. Ahora sí por fin el maquillaje. Lo que voy a hacer ahorita es poner un poco de contorno en mis ojos que es lo que va a hacer que el ojo se vea más grande sin tanto maquillaje. Colocamos y siempre siempre con una brocha limpia vamos a difuminar. Bueno esa no está tan limpia pero intento que esté limpia ya. Ponemos, bueno tú estás viendo dónde vamos a colocar el contorno de nuestro ojo y ahora sí con una brocha planita voy a colocar la iluminación de nuestro ojo que tiene que estar en nuestro párpado móvil. Con eso ya terminamos y vamos a colocar ahora sí el verdadero maquillaje. Igual el paso anterior te lo puedes saltar si es que no tienes el párpado encapotado como yo pero esto si es que tú tienes el párpado encapotado te va a hacer ver súper grande el ojo. Vamos a colocar en la parte trasera nuestro maquillaje una sombra súper bajita café y de ahí vamos a pasar a delinear. Créanme que este maquillaje es súper sencillo. Aquí me acerqué más a la cámara para que puedan ver cómo me hago el delineado, cómo va quedando todo y sobre todo que el maquillaje está súper natural. Ahora sí presta atención porque te voy a enseñar uno de los secretos más grandes de los maquillistas y es colocar este delineador blanco en la parte de abajo. Tiene que ser un delineador cremoso y luego vamos a pasar a sellarlo con una sombra blanca. La misma que colocamos para darle luz en los ojitos. Y con una sombra café o un bronzer vamos a la colocar debajo de esta línea que hicimos con una brocha súper finita porque lo que queremos hacer es una línea cafecita que se vea como una sombra tenue. No tiene que ser muy marcada pero tiene que verse. Y ahora sí vamos a hacer lo que nos va a dar esa mirada de Dark Woman. Es colocar con una sombra café pero un café oscuro alrededor de nuestro delineado. Vamos a hacerlo con una brocha bien finita y luego vamos a difuminar con una más gruesa pero solamente a difuminar sin producto. Ahora sí vamos a terminar con esta máquina de tortura de pestañas. Y aquí les muestro este rimel de Yuya que no tienen idea de cómo me encanta, cómo me fascina. Es de mis favoritos porque a mí no me gusta usar pestañas postizas para diario. Pero colocándome este rimel quedan las pestañas súper grandes, quedan separaditas y súper bonitas. La verdad es que a mí este rimel me fascina. Aquí pueden ver la diferencia de un ojo con el otro y aquí ya pueden ver cómo quedan los dos ojos listos, preparados. Ahora sí vamos a seguir con nuestro iluminador. El que yo uso es rubor e iluminador al mismo tiempo y con una brocha sin biselada o que sea este tipo de brocha que sea como del lado como la estás viendo en la pantalla, vamos a colocar en los lugares estratégicos que son en nuestras mansaditas, en la puntita de la nariz y en nuestra barbilla. Una vez terminado este maquillaje queda así de bonito. Hay dos formas de llevarlo que es con este labial nude o con un labial un poquito más fuerte que es con el que me quedé todo el día, que es este rojo más intenso que también queda súper bonito. Gracias por ver, te espero en mis redes sociales. Te mando muchos besitos y espero tu like. ¡Suscríbete al canal!